Pero señores, la política no es que no esté una persona, la política es cómo hago que mi país tenga mejor salud, mejor educación, mejor transporte, mejor comunicación, mejor industrialización, esa es la política. ¿Cómo mejoro los bienes públicos? Eso es un plan de gobierno. Pero pregúntele a un opositor, oiga, ¿qué piensa hacer usted con los hidrocarburos? Y se ponen a balbucear cualquier cosa. Oiga, pregúntele qué vamos a hacer con el hidróxido del litio y el litio metálico. Y van a ir a buscar a Wikipedia, como estén acostumbrados a desaznarse leyendo la Wikipedia. Y nada más. Eso es muy vergonzoso. Una verdadera oposición va a surgir, y vuelvo a decirlo acá, cuando surja un proyecto alternativo de país. No un rencor contra una persona. La oposición ahorita es un nido, una cueva de rencor contra Evo. Oye la palabra Evo y comienza a salirle bilis por los ojos. Eso no es hacer política. Nunca se puede hacer política por rencor, ni por envidia. Se hace política proponiendo algo al país. Y el señor Revilla lo que está develando es esa falla estructural de la oposición. No. Quieren presentarse ante el electorado con un único plan de gobierno que es fuera Evo. Eso no es un plan de gobierno. Eso es rencor personal. El día en que la oposición, todos los partidos de oposición, comiencen a vislumbrar un otro tipo de país. Mejor que el que nosotros vislumbramos, nos van a ganar. A eso es a lo que yo le tengo miedo. Algún día que la oposición aparezca en un debate público con proyectos de país fuertes, sustentables, creíbles, viables. Y nosotros nos queremos con propuestas congeladas. Ese momento fue el momento del ocaso del MAS. Pero cuando usted tiene en el escenario un MAS, que tiene un conjunto de planes, la agenda 20-25, industrializar, carretera, salud, muchas cosas pendientes. Y una oposición que dice, no Evo, no Evo, no Evo, y no Evo, está claro que la victoria es nuestra. ¿Cómo hemos ganado el 2014? De esa misma manera. Con una propuesta de país. ¿Qué se puede mejorar? Toda la vida. Una propuesta de país. La oposición era nuevo. Ahora repite el mismo error. Se van a juntar por nuevo. Y como decía muy bien ahí el señor Revilla, no basta sumar las oposiciones para tener una propuesta. En política se gana proponiendo. Cuestiones de bienestar colectivo, de gestión colectiva, y no se gana exhibiendo el odio a una persona. Un odio así irrefrenable, incontrolable hacia una persona. Entonces, yo también coincido. En tanto la oposición no sea capaz de formular un proyecto alternativo de país en economía, en política, en Estado y en sociedad, el MAS va a seguir ganando. Cuando la oposición va a ser seria y preocupante cuando tenga un proyecto de país. Hoy por hoy, lo único que saben decir es no. Bolivia dijo no. Eso lo repito, un niño de un año y ocho meses. No una persona adulta que quiere gobernar un país. No un partido político que quiere conducir un país. Entonces, este es el gran problema. Y yo creo que ahí ha sido... Revilla es opositor. Pero es un opositor inteligente. Se da cuenta de su debilidad. Que es la mejor forma de superarla. Yo creo que eso va a costar. Yo había calculado en las conversaciones con ustedes, acá en Palacio, dije, el año 2010. Yo calculo que quizás en unos cinco o ocho años va a surgir un proyecto alternativo. Han pasado esos ocho años y no es cierto. Quizás hasta el 2025 debería surgir un otro proyecto de país, opositor. Pero hoy por hoy, en estas semanas, en estos meses, en este par de años, no va a surgir. Y encima se siguen revolcando en su odio. Usted se fija, es un odio terrible. Y se revuelcan y se bañan y se rebañan y se frotan. Un odio sin ningún tipo de proyecto y de propuesta alternativa. Y eso, con eso no van a ganar elecciones nunca.